La Catrina, fiesta, tradición y cultura Los invito a conocer nuestras tradiciones aquí en Misantla, Veracruz Los invitamos a todos a que nos visiten aquí en Misantla, Veracruz A pasar el Día de Muertos, a conocer nuestras tradiciones Recorrido en bicicleta con los amigos de Misantla, Montambay El Teatro de la Llorona y el Paseo de las Catrinas Los invitamos y los esperamos Los invitamos a conocer las tradiciones de Misantla porque están muy bonitas Es una invitación que vimos en internet Y ha sido como darnos permiso a participar en el fortalecimiento de una tradición Que sea desvirtuado, sea pervertido Me siento orgullosa, me siento orgullosa de representar estos días tan magníficos como son Día de Muertos, donde los fieles difuntos son nuestros anfitriones Venimos así, estar un rato aquí familiar y pues celebrando el Día de Muertos Misantla siempre se ha caracterizado por la tradición, la cultura, leyenda y misticismo en todos los sentidos Y bueno, esta fecha tan importante donde estaremos cortando el listón de este festival Tan importante como lo es la fiesta de Todos Santos Recordar a los fieles difuntos, nuestra familia, la gente que viene y visita y recorre todos los lugares Los panteones, el parque, hoy disfrutar un paseo nocturno donde la gente se caracteriza con personalidades calabéricas A través de la participación del ciclismo que pronto llegarán aquí al parque Morelos Donde estarán acompañándonos para hacer el corte inaugural Pero también tendremos la muestra gastronómica el día de mañana También tendremos lo que será la participación de un elenco teatral Donde se hará la presentación de la obra de teatro La Llorona Donde corazón abierto un grupo teatral participa Y desde aquí un saludo y mi agradecimiento por sumarse a todas las festividades de nuestro municipio Así como también habrá el festival de Catrinas el día sábado Donde también un grupo de gente altruista, gente que siempre ha participado Y que en esta ocasión, por séptima ocasión, realizarán el festival de Catrinas La participación de Catrinas que ha trascendido por todo el estado y por todo México Porque este festival donde la gente se caracteriza como hoy vemos a Paola Que aquí está presente haciendo su escenificación muy seria Transmitiendo su personalidad y creo que ha recorrido y ha dado un nombre muy importante a nuestro municipio Así como la gran participación de toda la gente que siempre se ha sumado Y la muestra de altares que ven aquí de todas las instituciones, de todas las asociaciones civiles Que hacen posible este importante evento Vengan a Mizantla, Mizantla los espera con los brazos abiertos Buenas noches a todos, bienvenidos a Mizantla Estas son sus tradiciones, este es el pueblo que los espera con los brazos abiertos Los esperamos a todos los que decidan visitarnos en estas grandes festividades de Día de Muertos Aquí en el municipio de Mizantla Los esperamos con excelente gastronomía, eventos culturales, deportivos, recreativos También musicales, obras de teatro, hay todo para venir a esta hermosa ciudad Mizantla Son todos bienvenidos Bienvenidos Soy tu guía en Mizantla Mizantla Veracruz será testigo de una fusión entre la cultura, la tradición y la fiesta El Festival de Día de Muertos es un evento que año con año recibe a cientos de asistentes de la región y turistas del país El objetivo de este proyecto es promover nuestras tradiciones, leyendas, gastronomía, artesanías y la cultura de la región mizanteca Un evento que revive nuestras costumbres combinando la diversión con la tradición Ven y vive Mizantla, joya de Veracruz, un paraíso de México Para el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!